El principio de responsabilidad, ¿no? Lógicamente, este principio consiste en que si por obede el trabajador sufre un accidente, este señor empleador es el responsable, ¿no? Él tiene que asumir las implicancias legales, económicas y de cualquier otra índole, ¿no? En este caso, creo que con esto también podemos reforzar a la pregunta del amigo que dijo con respecto a la responsabilidad, en este caso, del núcleo, ¿no? Entonces, lógicamente, es su responsabilidad, es importante eso.